Oye, minutos antes que arranque el show, estamos aquí en el pasillo del Choliceo, ahí está Andrés González, está uno de los fotógrafos profesionales que siempre se encarga de las fotos de SESH. Y, hablando de fotos de SESH, en el pasillo del Choliceo hay fotografías de artistas que han venido por todos lados. Por supuesto, aquí está la foto de Rubén Blades, agosto 21 al 22 de 2009, dos noches aquí en el Choliceo de Puerto Rico. Y algo interesante pasó el día de hoy. ¿Qué pasó? Miren a quién le pusieron al lado, el señor SESH en sus noches del Choliceo, sus tres noches consecutivas, tiene su foto oficial aquí en el Coliseo de Puerto Rico, al lado de ACDC, al lado de Rubén Blades y también aquí del otro lado Ricardo Arjona. Así que, otro logro y otra conquista para nuestro SESH que sigue rompiéndola aquí en Puerto Rico y en todo el mundo. ¡Gracias!